Preparamos esto para la comunidad y para la comunidad vecina también. Y bueno, llegó el día y aquí tenemos a Patricia, tan esperada, bueno, para dar comienzo a lo que estaba programado. ¿Cómo se fue esta iniciativa? ¿Por qué deciden organizarlo ustedes? En el marco de los festejos de los 30 años del jardín, que se cumplió en mayo, el 7 de mayo, como un proyecto institucional, nace la idea de convocar una capacitadora para que venga a dar una charla sobre un tema tan interesante como es el arte en el nivel inicial y devolver un poco a la comunidad todo lo que la comunidad nos dio durante 30 años, que siempre fue un jardín muy apoyado por todo San Carlos y la zona. Muy bien, Patricia, bienvenida a San Carlos. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntenos sobre la temática que debe tener el curso. Bueno, es el arte en el jardín de infantes. Digamos, el jardín de infantes nace con arte, pero tuvo distintos enfoques, así que vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cómo se enseña hoy? ¿El valor que tiene? Bueno, esto es una comunidad con una cultura, digamos, bastante... que los identifica, así que me parece que es un tema que va a llegarles mucho. Yo justamente a las chicas del jardín, algunas, las conocí en un congreso y no es que yo vengo con un tema. Era un tema que a las chicas les interesaba, entonces por eso nos identificamos. Y bueno, por lo que veo, trabajan bastante bien acá en el jardín de infantes, pero siempre tenemos que reflexionar sobre estos temas porque han cambiado mucho con las épocas. Estamos en el siglo XXI, los chicos que vienen al jardín hoy nacieron en el siglo XXI. Así que, bueno, son miradas actuales sobre problemas de la imagen visual que usted conociera bastante. Bueno, vemos una nutrida de concurrencia. Eso habla a las claras de la avidez de la gente por capacitarse, por perfeccionar. Bueno, en particular el docente de nivel inicial tiene esa característica de... Eso es algo... Nato. Sí, es, digamos, yo que tengo una doble formación de artes y de inicial, es admiración impresionante por, bueno, esto, gestar, gestar encuentros, reflexionar juntos, eso es una característica del maestro de nivel inicial que toma esa responsabilidad de acompañar a los chicos en el inicio de la vida. No es cualquier momento en donde se arma la subjetividad. Así que, bueno, no es cualquier cosa. Bueno, la última. Cuando se habla de expresiones artísticas, uno presupone que no siempre se necesitan grandes recursos económicos como para que el docente pueda hacer volar su imaginación y a través de lo lúdico darle otras herramientas al chico. ¿Es así o se necesitan de apoyos económicos de la escuela, del docente, de los padres? Bueno, es un lenguaje que tiene que ver con lo material. Si bien existe arte efímero, pero necesita soportes en cuanto a materiales. Vos usaste una palabra expresión. Eso también es un enfoque. Hoy no pensamos solamente en la expresión. También es una forma de conocimiento, una forma de apreciación. Entonces, bueno, ayer a la noche justamente hablábamos con las chicas. Hay que armarse de imágenes, de bibliografías sobre artistas, sobre todo nuestros artistas. Ustedes, digamos, Santa Fe, que es una provincia que se caracteriza por grandes artistas. Bueno, pero hay que tener material. Además de los materiales de pintura, de escultura, bueno, imágenes sobre artistas. Entonces, bueno, todo eso requiere... Se puede igual hacer arte con nada. Lo que no se puede es sin conocimientos. Por eso están todas ellas aquí, tan temprano. No, 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 no